Es curioso que vos decís, digamos, que yo que me estaba un poco más empapado, impregnado de la creación cultural. De alguna manera aquí en Costa Rica ya hay movimientos culturales, digamos, como Peñas Cultural, la famosa Peña Cultural de la Cartaginesa, el grupo de la Ciudad Cultural de Guapinola en San Antonio de Belén, y otro montón de grupos que, como vos decís, por la falta de conocimiento en una era, donde la información es una orgía, tu motivo de acceso, no nos conocemos, pero de alguna manera yo creo que aquí tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Yo lo personal soy creación, digamos, de alguna manera, de los talleres literarios que se hagan allá en Belén, la Ciudad Cultural de Guapinola, comandada por el señor David López. Entonces, existe, pero hay que potenciarlo más, ¿verdad? Bueno, gracias. Saludos para Borrell de Juan Diego Sánchez Zumbado. Dice que le gustó su punto de vista sobre la respuesta a la crítica de los sectores conservadores. Así que sigue adelante, dice. Pura vida, por favor. Jorge Armando dice, saludos a ambos, como estudiante de ingeniería y de filología, siempre me parece raro, siempre le parece raro a la mayoría de personas la combinación de arte y técnica. Un comentario. José. Otro más en el club. José pregunta, ¿cuál es el mejor autor latinoamericano, vivo o muerto? Nos estuviera pidiendo un rescate, ¿no? ¿Qué pregunta? Es muy difícil, realmente. Es muy difícil. Creo que lo que hay son autores favoritos. Sí, autores favoritos. Y autores de época, pero si uno se tira... Bueno, entonces cuéntame sus autores favoritos. Yo le puedo decir lo mío, que son muchos. Y que, como le digo yo, en realidad soy más fanático de los libros que los autores. En particular, si hablara de un autor cuya obra en conjunto siempre me ha parecido determinante y que conozco gracias a Foylan Escobar, es José Lezama Lima, el poeta cubano, en su obra Paradiso en general. Pero si ya fuéramos a hablar sobre las distintas épocas, yo creo que partiendo de Sor Juana de la Cruz y su poesía, pasando por la literatura del siglo XIX, realista y costumbrista, entramos ya al siglo XX, yo pienso que la mayoría de los autores que a mí me gustan están situados en las primeras seis o siete décadas del siglo XX. En particular, Fuentes y su obra Terra Nostra, que me parece quizá la novela más ambiciosa latinoamericana escrita, que desgraciadamente cuesta mucho conseguirla. Borges, por supuesto, sus tres primeros libros de cuentos. Sábato, sus primeras dos novelas. Y que haya uno ahora vivo que me guste, respeto mucho a Mario Vargas Llosa, sobre todo sus primeros libros me parecen excelentes, ya no sus últimas obras. Y en el arte costarricense, alguien que ha sido olvidado injustamente, José Marín Caños, en particular su novela El Infierno Verde. Para mí, sigue siendo la mejor novela que se ha escrito en Costa Rica y en Latinoamérica en esos años. Al que suene a la tema. ¿Alguien qué dice? Yo igual que Alfonso, creo que me gusta, digamos, hay dos sectores fundamentales que releo con mucho inco, que son Thomas Mann, La Montaña Mágica, que es un libro monumental para mí, ¿verdad? De todo su sentido de la palabra, su profundidad filosófica, etcétera, etcétera. Y las novelas de William Faulkner por su brutalidad, por su experimentación. Luego ahí vienen, en tu caso, vienen una serie de movimientos, donde viene la Nouveau-Rouin francés, los beat gringos, viene el crack latinoamericano, Macondo, el boom, vienen... Y luego, lo que dejó, como Roberto Bolaño, como él, como un movimiento literario, ¿verdad? Todo lo que te dije yo, Fresan y demás. Creo que, en lo personal, sí, todos son muchos. Es decir, soy muy apegado a literatura norteamericana de los años 50, 60. Hasta Saúl Bellu, que me encanta cuando leo, es enorme, gigantesco. No es novela mala, ¿verdad? Sí, no, no, no es novela mala, ¿verdad? Son monstruos. Entonces, son como ese tipo de literatura que me gustaría un momento dado decir que... Bueno, cuando solo leerla uno lo disfruta. Y a veces uno, son los libros de cabecera, aunque usted va a dormir, se lee los capitulitos de una novela, porque ya la he leído mil veces, pero ahí está. Y son autores que no personal. Malcolm Lowry, Bajo el Volcán, ¿verdad? Que es una novela impresionante. Soy muy, muy de la escuela norteamericana, pero 50, 60 y por ahí 70. Ya lo he hecho, me parece como una serie de experimentación y buscándose. Como David Foster Wallace, el mismo Franzen. Es cierto, hay como una generación ahí que todavía está como en eso, ¿verdad? Y de aquí, en Nuestroamérica, en poesía, Ricardo Martínez Rivas, que me parece un soberbio, está solo. Los Puertas Nicaragüenses, Alfonso Cuadra. Bueno, a mí no me gusta para nada la obra de Ernesto Cardenal. Me encanta mucho Joaquín Pasos, digamos. Me gusta mucho la poesía de esa nicaragüense exteriorista que viene, que es derivada de la poesía exteriorista gringa, Ropón, Tieselio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, sí, me gusta mucho. Bueno, son muchos autores, en realidad. Sí, pero está bien. Se trata. Sí. Bueno, Adrián pregunta, ¿cómo es escribir para un contexto costarricense que cada vez pierde más el interés por la lectura? Yo pienso que de ahí, qué sé yo, bueno, tomando la palabra, es importante sobre todo qué tan enamorado está uno de lo que hace. Y en eso yo siempre he aprendido que el placer del arte también, a través de mi amigo Foylan, lo he desarrollado, ese gusto, por la creación. Eso es lo importante, sentir el placer en la creación. Ya, como decía Margaret Atwood, esta esfera canadiense, bueno, ya la fama y la trascendencia, dejémosela al tiempo si llega. Lo importante es enfocarse en lo que yo hago, y en expresarme y en escribir. Y yo pienso que eso es lo más importante. Si uno está pensando en que en el contexto cultural, en la limitación que escribimos ahora, es simplemente cerrar la computadora o el cuaderno y dejar de escribir. Si hay un placer en la creación, en el momento de crear, es más que suficiente y creo que es necesario. Ya después, lo que sigue, como decía Proust, ya una vez que uno termina el libro, que él se crea su posteridad. Y yo sigo con lo mío. Claro, claro. Igual, yo creo que, de que, para eso hay que ser muy intuitivo, hay que tener todos los sentidos abiertos para ver cosas, empezar a delimitar cosas que me interesan, de mi realidad inmediata. Cuando escribo, como en tu casa, hay que disfrutarla. Es decir, escribo un momento, punto, y ya no es una cuestión que trate yo de hacer de que novela de crítica social, novela, no, no me interesa. Creo que es el momento en el que uno ubica, es andar con las antenas abiertas, los oídos abiertos, para ver qué cuestiones le pueden interesar. Entonces, creo que yo en ese momento, con mi proceso literario, en mi fuero interno, estoy en esa cuestión de, a ver, de exteriorizar nuestra realidad costarricense de alguna forma. Tal vez es un periodo literario que estoy atravesando, y que espero terminar de sacar con esta novela que estoy escribiendo, y a la costa también una novela histórica, que es un personaje que se ha olvidado en la historia de nuestro país, que es Lorenzo Cambronero, con una historia muy interesante, una novela histórica, que es un género que me gustaría explorar, porque es muy poco explorable, quizás porque nuestros escritores nos dan a la tarea, del trabajo de exploración, del trabajo de análisis, de estudio, porque sea como se escribió una novela, y casi con una tesis, hay que estar estudiando, hay que estar leyendo, hay que estar guiando los filólogos, es todo un proceso, y aunque no parezca, es muy cansado, es muy agotador. Sí, gracias. Dice un lector, que conoce a Warren, porque lo conoce a un tortuguero, y lo apodó Diego Maradona. Él pregunta, ¿qué temas consideran ustedes, que surgen en la literatura costarricense, que en generaciones anteriores no veían? En lo personal, creo que siempre han habido temas, es decir, hasta ahora, como en el curso de nuestro buen amigo, me dijo que en Costa Rica, había tantos temas vírgenes, en los cuales no nos damos cuenta, por ejemplo, por citar un caso, hay una novela de vida, en un pescador puntarenense, que llegan los chinos, que le quitan su parcelita de mar, llegan los narcos mexicanos, le ofrecen cantidad de plata, y esto es una novela, es un drama humano, digamos, si William Fogney viviera aquí, sería un tema totalmente para él, ¿verdad? Esa literatura un poco, crítica social, no me interesa en crítica social, y creo que la crítica social, se la dejo a los sociólogos de la UCR, que por eso están. Yo creo que no podría sumarle más, a lo que dice Warren, vivimos una revolución, en este momento social, básicamente por la apertura de Costa Rica, al mundo, y eso ha creado todas estas situaciones, que vos mencionas, yo creo que el autor como tal, si le dicen, escriba una historia sobre esa pared, tiene que estar en capacidad de hacerla, pero en este momento, todo.